Doctor, para los no católicos, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Cuál es el origen de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y excesión de Jesucristo. Aproximadamente en el año 30 de nuestra era, la Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió Jesucristo. La Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. ¿Es ese realmente el origen de la Iglesia Católica? Por el contrario, aún una lectura superficial del Nuevo Testamento revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en la enseñanza de Jesús o sus apóstoles. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado. La veneración o adoración de María o de la Inmaculada Concepción de María. La perpetua virginidad de María. La ascensión de María o María como correntora y mediadora. Las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión. La sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramentos. El bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias o la autoridad paralela de las tradiciones eclesiásticas y la Escritura. Así que si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en la enseñanza de Jesús y sus apóstoles, ¿cómo están registradas en el Nuevo Testamento? Como están registradas en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Durante los primeros 200 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después, en el año 325 después de Cristo, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la Iglesia Cristiana, el resultado fue todo menos positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así también la Iglesia Cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano, tan diverso y expansivo, no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar el cristianismo en su lugar. Así que Constantino permitió y aún promovió la cristianización de las creencias paganas, y así creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas, le dieron nuevas identidades al cristianismo. Algunos claros ejemplos de ellos son los siguientes. El culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo, Madre de Dios y Teotocos, quien dio vida a Dios, fueran adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella, para atraer a los adoradores de Isis a la fe, que de otro modo no hubiera adoptado las primeras claras señales de la mariología católica. Ocurrieron en los escritos de origen, quien vivió en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. Todo es algo que yo lo he sacado de mi mente, lo he inventado. La iglesia católica es la gran ramera del apocalipsis, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en las manos un cali de oro y de abonaciones, y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito un misterio, Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras, y de las abonaciones de la tierra. La misión de este culto satánico es la de enviar tu atención hacia ella, como la única religión universal, católico, universal, que quiere decir universal, católico. Para que te alejes de la verdad, te hundas con ella, la misión de sus lobos vestidos de ovejas, obispos, arzobispos, curas, monjas, era mantenerte en la ignorancia. Muchos de ellos mismos están en ignorancia porque fueron educados en el seno de ese culto. El interés de este culto es ser el camino hacia una religión única. Esto lo ha ido realizando paso a paso, y muchos otros cultos señalan que todos los caminos conducen hacia el mismo Dios, argumentando que el Dios católico y las demás creencias es el mismo. Las reuniones hecoménicas son ejemplo de ello. A través de estas reuniones la idea es universalizar la religión de modo de respaldar la bienvenida a la bestia, o lo que es lo mismo el Mesías que espera el actual Israel. La iglesia católica y el Vaticano serán destruidos bíblicamente. No estoy inventando nada. Recordemos que la iglesia católica actual es poder político y religioso, siendo un estado autónomo. Los antiguos césares son los actuales sumos pontífices. La actual iglesia católica es una herramienta del demonio, como lo ha sido desde sus orígenes en Babilonia. ¿Quién regirá muy pronto? Será un hombre que la vida se le menciona como la bestia y que engañará a muchos. Entonces, imagínense esto, si el culto católico ha sido capaz de engañar a millones, este hombre engañará aún más. Tanto es así que la Biblia menciona que hará descender fuego del cielo. Esto debe suceder y sucederá. Participar de los actos, termino, que realice este malévolo y satánico culto, te costará la eternidad. Los primeros cristianos verdaderos fueron echados a los leones por ellos para que sus carnes fueran desgarradas de modo que desistieran de la verdad y negaran al único y verdadero Dios y lo maldijeran. La ramera se ha envergado de la sangre de los santos. Por eso ten presente esta advertencia. Sal de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados y no recibas su castigo. Apocalipsis 18, 2, 4. Termino. Ahora ya sabes, la decisión, dice, es suya. Muchas gracias, Pastor Medardo Gómez. Y ahora pues creo que estamos ansiosos por escuchar la respuesta a esta misma pregunta por parte de nuestro hermano Salvador Melara. ¿Qué opina usted, hermano Salvador, respecto al origen de la Iglesia Católica? Queremos escucharlo. Gracias. Ok. Catecismo de la Iglesia, numeral 830. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella, no es el diablo, es Cristo. Ahí donde está Cristo Jesús está la Iglesia Católica. Lo dijo San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue un hombre que aquí tengo un poco la biografía de él. Nació en el año 30 al 35 antes de Cristo y murió en el año 107. Perdón, después de Cristo. Entre el 30 al 35 y murió en el año 107. Fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Murió en el año 107. Constantino llegó en el año 313. Así que aquí vamos a probar que no fue Constantino el que fundó la Iglesia Católica porque un hombre que vivió doscientos y tantos años antes de él fue el primero en llamar a la Iglesia Católica. Lo dijo en su carta a Esmirna, capítulo número 8. ¿Por qué le llamó Católica? Porque en esa época el conflicto era entre los judíos y los paganos. Porque los judíos querían que la Iglesia fuera solamente de judíos. Libro de los Gálatas o Epístola de los Gálatas. Y los paganos también querían tener parte de la Iglesia. Entonces había una pugna entre judíos y gentiles. Los judíos querían que los gentiles se circuncidaran, se hicieran judíos y era un problema. Entonces, ¿qué fue lo que dijo San Ignacio? La Iglesia no es ni judía ni es gentil. La Iglesia es católicae, que quiere decir universal, para todo el que quiera entrar. Eso significa católica. Numeral 831. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Cristo dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, no solo un grupito. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso, este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, quien en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad, o escuche esa palabra, de su espíritu. Ahora, aquí viene la cuestión. ¿Quién funda la Iglesia católica? ¿Cómo es que la Iglesia católica surge? Porque tenemos que entender que el nombre, el término católico simplemente, hermano, es el nombre que se le dio a la Iglesia. Mateo 16.13, en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Queifas. Y sobre esta piedra, esta roca. Queifas. Vuelve a ocupar la misma palabra. Edificaré. ¿Qué dijo? Mi Iglesia. ¿Cuántas? Una. No, miles y miles y miles. Una, porque la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una. Mi Iglesia. No está diciendo que iba a edificarla sobre la declaración que había dicho. No está diciendo eso. Está diciéndole a Él directamente, tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi Iglesia. ¿Por qué se enseña que Él fue el primer Papa? Papa, Papa quiere decir Padre, cabeza visible de la Iglesia, el Pastor General, digámosle, vaya. Cuando Jesús resucita, incluso Pedro, no lo dice directamente en la Biblia, pero hay que leer también entre líneas. Cuando Jesús resucita, Juan y Pedro corrieron primero. Dicen que Juan llegó primero y después llegó Pedro. Algunos dicen que porque Juan estaba más joven y Pedro estaba más viejito. Otros dicen que porque Juan corría más rápido porque dicen que tenía primera, segunda y tercera y Pedro solo tiene primera y segunda. Pero la cosa es que Juan llega primero, pero ¿qué hizo Juan? ¿Entró al sepulcro? No. Esperó que Pedro llegara y él entró primero. ¿Por qué? Había respeto hacia Pedro. Segundo lugar, Pedro no está sepultado en Roma. ¿Quién dice eso? Muchos aceptan claramente que Pablo murió en Roma, pero que Pedro no. ¿A dónde está en la Biblia que Pablo murió en Roma? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Igual que tampoco lo de Pedro. No está tampoco en la Biblia, así que no podemos decir que ese es un argumento. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que Pedro sí estuvo en Roma? Sencillamente, ¿cómo se le llamaba Roma en términos ya cristianos? ¿Cuál era el nombre clave o código que se usaba? Babilonia. Cuando se refiere a Babilonia se refiere a Roma, al capital del imperio. Y en su primer epístola, capítulo 5, versículo 13, al final, Pedro escribe La iglesia que esté en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marco, mi hijo, os saludan. Cuando yo vengo acá y les digo, hermanos, reciban saludos de la comunidad del Salvador. ¿Por qué? Porque yo vengo de allá. Si yo estoy allá y usted oye el programa de nosotros, yo les mando saludos desde El Salvador. ¿Por qué? Porque estoy en El Salvador. Pero si yo vengo, estoy en El Salvador y les digo, hermanos, les manda saludos la congregación de Guatemala. A no ser que yo haya estado ahí, yo no puedo mandar saludos de un lugar a donde yo no estoy. Ni puedo dar saludos de parte de alguien a quien yo no he visto. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Cristo viene a fundar la iglesia o viene a repartir Biblias? Lo que hablábamos la vez pasada. Efesios 3, 8, 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y lo que dijo el pastor es bien cierto. La iglesia, y no, 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 aquí no, no. Él se equivocó en algo. Él dijo que la iglesia católica tiene cientos de santos. No, tiene miles. Mire todos los que estamos acá. Santos pecadores, pero somos santos. Porque hemos sido santificados a través de Cristo. No, si tiene miles, si hay muchos. Por eso es que se acuerda, el primero de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos. Y ahí vamos todos los que todavía andamos tratando de santificarnos. Los que ya se santificaron. Los que ya están en la presencia de Dios. O sea, que la iglesia tiene miles, millones en tantos, en dos mil años de existencia. Efesios 3, 8 al 11 dice. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Biblia. No, por medio de la iglesia. No por medio de la Biblia, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. El pastor mencionó muchas doctrinas de la iglesia que dice que son inventos babilónicos. No, mi hermano, esos inventos no se los inventó Constantino en el año 300. Hay documentos donde habla de la asunción de María. Hay documentos donde habla de tantas cosas que son del primer siglo, segundo siglo después de Cristo. Cien, doscientos años después de Cristo. No son inventos de Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Sencillo. Él simplemente dio el Edicto de Milán que fue promulgado en el año 313 en donde se le concedió plena libertad de culto a los cristianos. Él no fundó la iglesia católica, ya existía anteriormente. Él lo único que permitió ahora es libertad de culto. Libertad de culto. Que la Navidad se celebre el 25 de diciembre porque es una fiesta pagana del Sol Invictus. Sí, porque sabemos cuándo nació Cristo. No, pero se decidió celebrar el 25 de diciembre porque si los paganos celebraban ese día como el día del Sol Invictus, del Sol Naciente, pues ese día celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Sol de Justicia que nos alumbra y nos guía a toda verdad. Ahora. Este libro se llama Defiende tu fe del Padre Salesiano a José Antonio Guevara que me estaba diciendo el Padre Castro que ya falleció. Pero escuche lo que dice, ¿qué edad tiene tu iglesia? Si eres luterano, tu religión fue fundada por Martín Lutero, un ex monje de la iglesia católica en 1517. ¿Por qué tardó el Señor 1517 para sacar a la gente del error? ¿Qué pasó durante todos esos siglos antes de 1517? ¿Qué hubo? Error, engaño, manipulación. No, lo que había era la iglesia católica, el verdadero evangelio de Cristo. Lutero lo que vino fue a dividir y a partir de ahí la iglesia se ha venido dividiendo y dividiendo y dividiendo. ¿Y quién es el único que divide? Satanás. Si perteneces a la iglesia de Inglaterra, tu religión fue fundada por Enrique VIII en el año 1534 porque el Papa no le permitió el divorcio con derecho de volver a casarse. Quería divorciarse de la esposa para casarse con su amante y el Papa le dijo que no. Ok, entonces me separo. Y se separó. Como siempre, el diablo metiendo división. Los anglicanos, la iglesia de Inglaterra, después se dividió, se dividió, se dividió, se dividió, vinieron a América, se fueron para Latinoamérica y esos son todos los movimientos que hoy se llaman pentecostales porque el Señor tardó 1900 años en volver a derramar su Espíritu Santo. Imagínense qué ingrato el Señor que tuvo 1900 años a la gente sumida en la ignorancia y en la escasez espiritual hasta que comenzaron los movimientos pentecostales y el Espíritu Santo cayó nuevamente. Y los movimientos pentecostales se dividieron de las iglesias bautistas y presbiterianas, las iglesias o las congregaciones protestantes tradicionales de esa época porque les empezó a agarrar la tembladera del Espíritu y los expulsaron. Y ellos comenzaron sus movimientos. Ahora, si eres mormón, John Smith comenzó tu religión en Palmira, Nueva York en 1830. Si eres adventista, debes reconocer que William Miller fue como fundador de la secta en 1831 y que de ella se separó en 1845 el grupo de los adventistas del séptimo día formado por Jaime White y Elena G. White. División. Si eres de la secta denominada Testigos de Jehová, fue fundada por Carlos Russell en 1879 y modificada por Rutherford en 1918. Si eres de las Asambleas de Dios, yo... Tu religión es una agrupación pentecostal que surgió en Estados Unidos en 1817. Cuando yo leí esto ya me quedo, tiene razón porque mi congregación esta en 1817 la inauguraron, la comenzaron como un movimiento pentecostal igual que todos los demás. Tiene su base en Springfield, Missouri y así fue como llegó a Centroamérica. Pero antes de 1817, ¿qué había, hermanos? Si eres de la misión cristiana, el INM. Esa congregación comienza en Guatemala, originada por los esposos Moisés Ríos Antonia Paredes. Luego el hijo de ellos, Otoniel Ríos Paredes, queda a cargo de esa congregación. Él ya falleció. Esta congregación después manda a un pastor al Salvador, funda la misión cristiana del INM. Luego llega un gringuito a Guatemala y les empieza a enseñar una serie de cosas que la modificó. Y cuando este pastor en el Salvador se dio cuenta de todas las modificaciones, rompió relaciones con la división otra vez. Y luego después este gringuito se divide porque empezó a decir que Cristo venía en octubre del año 2000 y funda su propia congregación después en Hebrón. Y cuando este señor, Otoniel Ríos Paredes, muere, se fracciona toda esa congregación porque todos querían ser el apóstol de esa congregación. Ahora yo pregunto, ¿eso lo hace el Espíritu Santo? No. Ahora, a la iglesia católica le llaman la Babilonia. ¿Qué quiere decir Babilonia? Babilonia viene de Babel, viene de confusión. ¿La iglesia católica está confundida? ¿La iglesia católica está fraccionada, dividida y se divide y se fracciona? Ahora entendamos quién es Babilonia. Todos los que están en confusión y se fraccionan y se dividen y se pelean y se subdividen, esa es la verdadera Babilonia. Si eres católico apostólico, y escuchen lo que dice aquí, si eres católico apostólico, ¿por qué romano? ¿Por qué la sede hoy está en Roma? ¿Por qué no está en Jerusalén si Jerusalén fue el que inició la iglesia? Porque Jerusalén fue destruida en el año 70, hermanos, no quedó nada ahí. Entonces la iglesia de Roma tomó la preponderancia. Por un tiempo Antioquía la tuvo, después la tuvo Alejandría y por último Roma la tuvo. Y hasta la fecha es la iglesia, es la sede de la iglesia, la sede de la iglesia. Por eso se le llama la Santa Sede. Si eres católico apostólico, tú sabes que tu religión fue fundada en el año 33 por Jesucristo. Históricamente se puede comprobar. Ahora, Satanás, queridos hermanos, ha metido una estrategia bien interesante. Es la estrategia del reverso. Yo le voy a hacer creer a ustedes, dice Satanás, yo les voy a hacer creer a ustedes que la iglesia católica es mía para que se asusten y se vayan. Y yo me los como afuera. Eso es lo que ha hecho. Le ha metido a la gente tanto miedo, tanto engaño, diciendo que es la gran ramera del apocalipsis, diciendo que es Babilonia, diciendo que los curas son satánicos, que hacen brujerías, que hacen ritos, que se comen a los niños, ahí hacen una serie de cosas. Pero esa es la estrategia que ha ocupado, para engañar al pobre incauto, cristiano incauto, católico ignorante, sin falta de instrucción, para sacarlo del redil. ¿Qué hace el lobo cuando una oveja sale del redil? Eso es lo que ha hecho con la gente. Se la ha comido, la ha confundido, la tiene en confusión, la tiene comiendo galleta salada, cuando aquí puede estar comiendo el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia católica no fue fundada por Satanás, hermanos. Decir eso es una blasfemia. La iglesia católica es una. La iglesia de Cristo es una. Todos los demás grupos se han salido de la iglesia. Pero la iglesia de Cristo, Él fundó una sola iglesia, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Dios les bendiga.